Día bastante lluvioso en Playa del Carmen, te lo voy a mostrar ahorita Se acaba de soltar una vez más, por cierto, ahí siguen las cintas del último huracán Pero hoy está siendo un día bastante lluvioso aquí en Playa del Carmen Hoy no te voy a hablar precisamente de eso, lo que vamos a hablar en este video es que No saques tu licencia de Playa del Carmen, tu licencia de conducir sin antes saber esto Y para esa información nos vamos a sentar en el sofá Es bien sabido por muchas personas que tener tu INE o tu licencia de conducir Acá en esta zona de Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos Te trae algunos beneficios como descuentos en algunos parques y también en algunos cenotes Antes resultaba una muy buena opción venir, sacar tu INE de este lado y también tu licencia Porque podías obtener esos beneficios aunque tú no vivieras acá Y en el tema de la licencia yo conocí a algunas personas que la llegaron a aplicar Y antes era muy fácil porque nada más necesitabas ir tú a tránsito En tránsito era como de vengo a hacer una reposición de mi licencia Porque ya se me va a vencer, así que quiero una nueva En cuestión de una hora tú salías de tránsito con tu licencia nueva Pero déjame decirte que eso ha cambiado y que ya no es tan fácil y ya no te lo recomiendo Acabo de ir yo en estos días para ser específicos el día de antier y me tomó más o menos dos días Ojo, no quiere decir que fue en total todo el tiempo dos días Pero comencé con estos trámites el jueves y hasta el viernes terminé ya con mi licencia en las manos ¿Y por qué fue así? ¿Por qué me tomó jueves y viernes sacar mi licencia? Porque ahora necesitas hacerte algunos exámenes médicos dependiendo del tipo de licencia Que tú vas a tener o vas a querer tener Vamos llegando ya aquí a la Cruz Roja, aquí es donde me tienen que hacer Examen de vista, certificado médico y toxicológico No es nada más como antes ir a tránsito y decir quiero una nueva licencia y ya Te toman tu foto, pagas algunos papeleos y listo, sales con tu licencia No, ahora tienes que ir a hacerte una prueba de la vista y también tienes que hacerte un examen médico Que tiene un costo aproximado de 300 pesos Eso en la Cruz Roja porque donde saca la licencia al lado me parece que también te hacen estos exámenes Pero están un poquito más caros, un poquito Quizás te los tengan más rápido porque en la Cruz Roja yo me tardé un montón de rato A mí me hicieron el examen de la vista, me hicieron el médico y me hicieron el toxicológico Ese examen para saber si estaba consumiendo estupefacientes Llegué ahí a las 4.40 y terminé saliéndome de la Cruz Roja a las 6 y media de la tarde Saliendo apenas del estudio de ya el certificado médico Oigan, que pinche tardado es este pedo A mi punto de vista, creo que fue demasiado tiempo No sé qué estaba sucediendo adentro de las salas, no sé si tenían otros pacientes Pero siento que sí llevó un poco de tiempo Si alguien de Cruz Roja, Playa del Carmen ve este video Me gustaría saber cuáles son las razones Porque a lo mejor, a ver ahí te va Quizás hubo un paciente que estuvieron atendiendo Y por eso se retrasó todo el pedo Uno nunca sabe qué es lo que sucede ahí adentro Y no puedo nada más salir y decir, ay qué pinches tardados Y al día siguiente que fue a la licencia fue un poco más rápido Pero este tiempo que estás ahí sacando tu licencia de conducir Uno, ya no es tan barato porque tienes que invertir en exámenes médicos Y número dos, se te va el tiempo sacando una licencia que creo no vale la pena cuando eres turista Se te va a ir quizás medio día en el tema de la licencia Cuando podrías estar, mira, en un cenote echadote bien a gusto Nadando en la playa, en algún bar, en algún sitio Así que para mí creo que no vale la pena que ya apliques ese plan Y no sé si el gobierno de aquí, de Quintana Roo, hizo esto justo para tomar medidas De todas las personas que venían a sacar su licencia y su INE Nada más para obtener beneficios Ese es mi punto de vista, obviamente Cada quien es libre de hacer lo que quiera Tú sabrás si quieres sacar tu licencia o tu INE de acá Cada quien es libre Pero mi recomendación es que mejor disfrutes ese dinero y ese tiempo Conociendo estos lugares Porque aquí, mira, hay mucho lugar que conocer Mucho lugar que ver, mucho lugar que visitar Mejor invierte bien ese tiempo que le vas a dedicar en una licencia